¡Carnelillos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy SaoCelta y les doy la bienvenida a la review de un pequeño modcito, es rápido carnal, es realmente la review, no hay mucho que explicar, pero bueno, nada más trayéndoles este mod, ya saben que aquí en la descripción están los links de descarga del creador, entonces pues nada, vamos a simplemente instalarlo, ya saben cómo instalarlo, entonces pues nada, vamos a enseñarles simplemente de qué es lo que se trata, ¿no? Bueno, como ya pudimos ver, los que ya conocen el mod se llama The Mesh Indicator o pues Indicador de Vida, ¿no? Ya saben más o menos por dónde va la onda, lo único que te hace es, ok, ojo, si les aparece este pinche spam del creador no les hagan caso, simplemente se les va a borrar en un ratitito, nada más dura como 5 segundos ahí, entonces bueno, simplemente lo único que hace es dar Indicador de Vida hacia el mod que tú ataques, en este caso pues ataque a una vaca, y nos muestra aquí su vida, por alguna extraña razón dice 19 diagonal 10, no sé si eso tenga que modificarlo, o qué show, pero bueno, carnes, lo importante es que aquí va a estar el link del creador y yo creo que si lo puedo modificar voy a poner el mío, pero ahí está, se sobreentiende que tiene 10 de vida, ¿no? y que obviamente tiene 9, quizás le pueda modificar el error, vamos a ver más al ratito que onda, de cualquier forma ya saben los links aquí abajo, y también funciona obviamente con los mobs, este, con los que no son hostiles, entonces aquí en este caso sí son 20, lo que realmente se me hizo de raro fue esto de la vaca, quizás fue un error simplemente de instalación o yo qué sé, pero bueno, si les si llega apareciendo ese mismo error háganmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios para ver qué puedo hacer para modificarlo, ¿ok? entonces nada, como pueden ver también jala con los mobs feos, con los pinches monstruos, entonces pues nada, simplemente es este mod el que te pone la vida, yo creo que es muy útil, realmente yo los que usaba mucho en el de PC, pues era este, el de Mission Indicators y el Race Minimap, este, el Race Minimap si está medio pasado de lanza pues porque es un mapa, güey, o sea, realmente no te pierdes, y pues se quita un poco el sentido, pero creo que este es muy buen mod, la verdad, no es un mod que te ayude, güey, simplemente te da la vida y ya, entonces pues nada, ya saben que si les gustó este video fue rapidito, pero pues es para, para traerles un bonito mod muy útil, entonces ya saben, dejen su like y si ustedes son nuevos, suscríbanse y ayudenme compartiendo el canal con sus demás amigos, si este es el primer video que ves ya te dije, ¿verdad? que te suscribíos, de todos modos es que es doble para que capes el mensaje, carnal, suscríbete y nos vemos en el próximo video, apoya las series y ya sabes, hoy subí Halo en la mañana para que veas si lo cheques y aún no lo ves, cuídate mucho, carnal y pues nada, pasen un excelente día, nos vemos en la próxima, bye. ¡Gracias!